Viejas, ¿cómo andan todos ustedes por allá? Gente, miren, ¿qué es esto que tengo acá atrás? Ah, no, nada, es una publicidad subliminal que tengo ahí puesta Bueno, subliminal las pelotas porque está escrito ahí Pero es como un recordatorio a cada instante de lo que pueden hacer Que como los videos cada vez están menos monetizados Y cada vez hay menos patrocinadores Ah, hay que tirar de otras cosas Ja, 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 tercer mundo Bienvenidos sean a lo que quizás sea la única serie que la gente realmente espera en este canal Bienvenidos nuevamente A mí me te va en el cuarto ¿Qué pasa, nena? Chao, Luisito Comunic ¿Puedes caminar? Ah, ¿no vas a voltear? No A la moncita Ah, groserita No, la oveja no quería, no quería nada Se hartó de mierdas Condones Protección contra proyectiles Cuatro ¡Eh! Caída de pluma Para mí esa es la mejor mierda, la caída de pluma Porque te sacan la cresta y no te pasa nada Eres inmortal Boca, yo te amo Que se eva a todos lados Está picando bien un día normal en la mina Trabajando pico y pala con el salitre Típico Ja, 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 ja Ya, sobrevive Eso está bien Ja, 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 ja Oh, diamante, va La hizo Voy a tener que saturarla con otros sonidos Porque el copyright me la... Así, mira El copyright, mira Este soy yo Y murió No Quitaron la mejor parte Cuando se quitaba la polera Era la mejor parte del video Tú eres el campeón Aquí con mi primo Luca Tú sabes Comiéndonos un manguito Manguito maracatón Que bacanería Este tal en el campo Disfrutando La de horas Que debió tomar Sacarlo del fondo Y ponerlo en un fondo verde Para luego ponerlo En un fondo de Minecraft Es que weón El trabajo Increíble ¿Perdonas por destruir tu casita? No No lo perdonas Ah bueno Chinga tu madre Que tan arruinado Me tienen los memes Weón Que me da risa Que tan muerto Por dentro Y por fuera Estoy ¿Y el cabra atrás? Pegándose los tremendos Dabs Como si su vida Se fuera a acabar Yo Destruyendo Gravilla En Minecraft Gravilla La cueva Yo creo que el bloque Que más odio Es la gravilla No sirve para absolutamente Ni una mierda ¿Alguna vez has dicho Alguien así como Oh weón Necesito gravilla? Nunca weón Nunca en la historia De la humanidad Nadie ha dicho eso Realmente Donde hay lava Hay diamante Debate A mi si alguien Me sale con un estudio Con el cual me dicen Que si hay diamante Yo me tiro a la lava de cabeza Esperen 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 Verdad Quería mostrar una wea Que me dejó muy impactado Espérate Espérate Me llegó un correo Ok Que la gente utiliza El correo de contacto De marcas En estas mierdas Pero esta fue una de esas Buenas mierdas Diego me escribió lo siguiente Hola Dylan Hace unos días Con unos compañeros Terminamos haciendo un trabajo Para matemáticas sobre ti Es un trabajo Estadístico Sobre la cantidad de aplausos Que haces por video Ojalá te sirva de alguna cosa Y Dicho y hecho Estos puta madre Hicieron Un trabajo Y un informe completo Solo Con el hecho de que yo A veces A veces De manera Super poco recurrente Aplaudo Mira Análisis estadístico Sobre cantidad de aplausos Por video de delantero Sin imaginación Toman Muestra de 73 videos míos Me da mucha risa Porque meten Sumatoria Meten cálculos Weón De verdad Cálculos Reales La puta Que los parió ¿Por qué? Mira Sumatoria de X Weón Menos X al cuadrado Factor de Weón Que mierda Que es esto Weón Esto significa Que la cantidad de aplausos Que realiza De delantero De delantero Puede generalmente Variar En 18,99 En torno al promedio Fíjate eso Fíjense Que hombres De cultura Tenemos acá Mediante el promedio Se logra concluir Que delantero Aplaude Aproximadamente 16,72 veces Por video Fíjense ¿Alguien sabía eso? Si yo fuera su profesor Los paso de curso Directamente Así como Están en primero medio Tercero medio Están en la universidad Les regalo el título Nadie Youtubers de Minecraft Mineo un poco Fuera de cámara Weón Esto es como Ver un video Del Rich MC Es como Estuve un rato afuera Pa Picó Medio mundo Dios santo Voy a pausarlo Antes de que sigan Con sus Tonterías de yo-yo Puta que los parió Papá dice Condón Mamá dice La píldora La píldora Yo digo Pelea de palos Pero si este Ya lo vi ¿Por qué lo vuelven a poner? Oh son unos pandas Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Me acabo de enterar Que hay pandas O es un mod No puede ser weón Pusieron Al Messi chiquito Pusieron polvo de huesos Y Creció a Messi grande Ah Messi tamaño real Se necesitan 700 de coeficiente intelectual Para haber hecho este meme Por primera vez Vamos a permitir Un meme cruel En el canal Dale Levántate No puedo Un genio El que se le ocurrió Esa mierda ¿Qué es eso weón? Es Cristiano Ronaldo ¿Por qué? Sí ¿Y ahí qué pasa? ¿Está el diamante? ¿Qué es la buena mala? Oh Qué mierda Lo lamento muchísimo Pero a mí Me siguen Me pueden Me encantan La palabra amigos Al revés Se escribe Sojima ¿Qué significa amigos? Pero al revés Señor sociedad No puedes dormir Hay monstruos cerca Y está ahí como Oye pero tiene una espada Encantado weón ¿Cómo le vas a tener miedo? Mi hermanito de 9 años Ayudándome con los Malos Yo bien pendejo Con 17 Con 4 años sin jugar Sufriendo por las nuevas actualizaciones Te entiendo Pasé por lo mismo Lo malo es que no tengo hermano Entonces tuve que aprender solo ¿Qué le va más? Hasta la próxima No Ni todos los criaderos de pandas en China Pudieron salvarlo Por favor Verónica Son mis hijos también No Qué pena Ya es tu propio contenido Para ese canal de reacciones Oh shit Tenemos una alerta de genio Alerta de genio en el edificio Despejen el área 5 kilómetros a la redonda Tenemos alerta de genio Por favor circulen por esta vía Abran paso Tenemos genio abordando el lugar Flaco Yo antes de ver meme y todo eso Yo veía videos Y hablaba de esos videos ¿En qué momento dejó de ser un canal de reacciones? Piénsatelo Continuo Alerta de genio Genio pasando Abran paso Yo emeralds Dude Let's go Now I can share with some villagers Yeah Emeraldas Diamante Diamante Ah Qué estúpido Hoy vamos a recibir al niño nuevo Viene de España Ojalá este guapo Niños Piensan que son ahí Ya, ya, ya La lucha de mundos Y el niño nuevo ahí Vestido full diamante Cuando le pegas accidentalmente A un zombie Cerdo Esto You picked the wrong house Chistoso porque Me parezco al Al big smoke Intentó hacer un water drop En el nether No Te digo que el calentamiento global es mentira Ah, sí Esto es mentira para vos Ignorante Los ositos polares Y chale mi casita Ustedes se han puesto a pensar De que en algún momento Ustedes tuvieron un mundo en Minecraft Ustedes tenían un perrito Y un día Nunca más entraron A ese mundo Y su perro los quedó esperando Para siempre Piensen Siéntanse mal Porque yo también lo hice alguna vez Y me cago hasta el día de hoy Concha tu madre que se votó todo Usé las piedras Para destruir las piedras Oh, qué Es que está súper bien hecho Yo a punto de irme a la cama No puedo descansar ahora Hay monstruos cerca Me ha pasado más de una vez Zombie normal El ahogado Bebé de zombies Bueno, yo creo que ese es el peor enemigo del juego El peor Sin ninguna duda ¡Órale, putos! ¡Ya es martes! ¡Pero, weón! ¡Qué mierda! ¡Oh, yeah! ¡En martes! ¡Yes! Espérate, me acabo de dar cuenta de algo, creo Todo este tiempo Se lo juro por Dios Todo este tiempo Yo juré que este video era el 4 Es meme de Minecraft 3 No meme de Minecraft 4 ¿Qué mierda me pasó por la cabeza, weón? ¿Cómo no me di cuenta? Ni siquiera es como que subiera videos todos los días Como para no acordarme Pero ¿What? Me acaba de perder un video Entero ¿What? ¿Por qué? Bueno, bienvenidos a meme de Minecraft 3 Soy el peor Ser humano haciendo series Te lo juro Es que es tan fácil como sentarme Ver memes Y pasarlo bien Y fíjate que no puedo No se me da No se me da ¡Es el Duki! ¡Bajá guacho! ¡Bajá guacho! ¡Bajá cabrón! ¡Bajá cabrón! ¡Bajá! ¡Bajá! Caminando Corriendo Aún más rápido Tratando de encontrar Donde moriste En la cueva Para poder recuperar Tus ítems Antes de que se vayan a la mierda Me ha pasado Me ha pasado Muchas veces ¡Eh! Soy yo Viéndome a mí Suena cualquier música En el tocadiscos Loro de Minecraft 65 de hierro ¿Por qué mierda Está el FBI acá? Dylan chiquito ¿Pero por qué me hacen chiquito A mí, weón? ¿Qué he hecho yo? Cuando pijas piedra Y había graba arriba Este meme Es muy deep Había una comedia Una teleserie Que daban Hace un montón de años Se llamaba Amores de mercado Y ese Es el peyuco Así se llamaba El personaje ¡Hueón! ¡Qué añejo De la puta madre! El otro día Vi una foto En la cual yo estaba Como en negativo O sea, así Y en vez de decir ¡Oh, qué mal! Decía ¡Oh, qué bien! ¡Ah! Se dieron cuenta Esa edición Mira Disculpaba yo De verdad Por ponerte Estas weas Que hacer Pero es que Mira con antena Y puedes ver Los partidos de boquita Hola a todos Aquí WillRez Comentando esta Mella vuelta Con un nuevo episodio De Mundo Wegeta Y es que el día de hoy Se viene muy calentito ¿Qué tal, Vegetta? ¿Cómo vas en tu palo volador? Bueno Vegetta o escobeta Porque escucha Después de hacer esta escoba Ahora soy el más veloz del lugar Bueno, bueno ¡Qué veloz! Te gusta a ti lo de montar en palos Por lo que veo, ¿no? Es muy rápido y veloz Sí Qué imbécil la conversación Culia Mi amor por ti Irrompible 3 Mira Que lo diría, weón Nadie Gente sorda jugando a Minecraft Creeper Siseando Pasos ¡Ah! Bueno, gente Fue un verdadero placer Estar junto con ustedes El día de hoy No olviden acá La publicidad subliminal Por favor Comprense el Borderlands 3 Weón Si se lo compran Me dan el 20% Que escaleta Así que vayan a aplicarle Vayan a comprarse el Borderlands Con el código delantero Y así me dan plata ¿Qué quieren que les diga? ¿Les miento? ¡Ah! ¡Seremos amiguitos para siempre! Utilicen el código delantero En el Fortnite también Para cuando compren sus pavos ahí ¡Ah! Y todas esas cosas Fue un placer, gente No olviden seguirme en mi Instagram Que no lo tengo configurado Porque recién volví de viaje La puta que me parió Fue un verdadero gusto estar acá Y nos vemos en la próxima, weón Que la verdad lo pasé súper bien Espero que ustedes están bien O si son nuevos Compártanlo con un amigo Mándenselo a alguien Traten de hacer que este canal De mierda crezca Porque estamos llegando al link De lo que un chileno puede lograr Entiendan que demográficamente Estamos al límite Si no sudo ¡Me muero! ¡Ah, no! Pero de verdad, weón Ya incluso superé las expectativas Así que eso Gracias a todos Y nos vemos en la próxima ¡Eh! Buenas noches los pastores Este no es mi micrófono Para que les vaya bien Adiós La cultura ¡Eh! ¡Eh!